Pablo Heredia no era grande, Pablo Heredia era nuestro grupo, hacía de grande pero no era nuestro grupo, muy genio Pablo, muy genio Pablo, yo tuve 700 millones de escenas con Pablo, muchas, me llevé muy bien, fuimos de menor a mayor con Pablo. Se te corta, Díez. Decime, Díez, que yo me tenía que cagar a trompadas con Pablo Heredia por tu culpa. Y bueno, viste, vos me tenías que defender. Al final terminó siendo todo bueno, él se muere, sorry spoilers para los que no lo vieron. Sí, todo bueno, no, se llevó una grúa puesta, ¿no? Él se muere, yo terminé siendo hija de Katy y de Martín, era lindo verlo juntos en televisión. Gracias. ¿Cambió mucho la segunda temporada con gente nueva? No, pero me parece que la segunda temporada nos encontró muchos más duros a todos. Yo creo que sí, yo creo que sí, que cambió. Cambió pero para mejor, porque los chicos que se incorporaron aportaron muchísimo. Y fue lo que sentí, que aportaron muchísimo, 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 muchísimo. Ahora, sí, a mí lo que me pasó fue que yo estaba mucho más segura, mucho más tranquila el segundo año. No sé, para mí el segundo año se encontró todos mucho más maduros, una historia mucho más fácil de contar. Sin la logia, ¿qué crees? La logia era como... La logia fue la primera temporada, pero... ¿No dicen que te odiaron en la segunda temporada, Díez? Te odiaron en la segunda temporada. ¿Por qué me dejó? ¿A quién? Te odiaron en la segunda temporada. Ah, sí, a mí me escriben, te odio. ¿Cómo le hiciste eso a Luján? Zarpado. Terrible. ¿Cómo le vas a hacer eso? Me dejaste sola. Sí, fue durísimo, durísimo, durísimo. ¿Cuál temporada les gustó más? A mí me gustó mucho más la segunda que la primera, es la verdad. Pero también por una cuestión personal, ¿no? Me gustó mucho más. Totalmente, la segunda me gustó más. Y los chicos que entraron en la segunda, te lo repito, para mí aportaron muchísimo más. Sí, sí. Muchísimo más, muchísimo más. Sí, estuvo bueno los chicos que entraron. En realidad se fueron solamente Georgie y Nico y Guille. Y después los que entraron sumaron a full. Nico y Guille eran el mismo, ¿haz? No, por eso. Dije Nico y Guille, por eso que Guille y Georgie se fueron. Sí. Sí. Era muy tierno el papel de Luján. La parte estaba mostrado mucho más fluido. Sí, obvio. Ya sacábamos todo el taquito. Sí. Y entró gente nueva que la verdad que se adaptó muy bien. Y sí, sí, la segunda temporada para mí fue mucho mejor. Sí, para mí también. ¿Por qué no hubo tercera temporada? No hubo tercera temporada porque, sobre todo, los chicos decidieron no hacer una tercera temporada. Bueno, los cuatro, los chicos decidieron no seguir. Sí, hubiese estado muy buena. Sí, es re güey y decidieron no seguir. Pero bueno, también tienen razones y es súper válido, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. La verdad, una pena. Daba para varias temporadas más. Sí. Y sobre todo para terminar el colegio. Una más, una más. Y si terminábamos el colegio, nos recibíamos. Claro. Claro, Georgie siguió en Rincón de Luz. Bueno, ahí tiene un montón que ver el tema de lo que está diciendo Diego, ¿no? Claramente, Georgie tuvo su lugar en otro lado. O sea, se fue a Rebeldes y tuvo su lugar en Rincón de Luz. Hubieran preferido una tercera temporada a la película. Y nosotros en la película no estuvimos. Así que supongo que va por ahí el tema. Sí, a mí me hubiese gustado una tercera temporada. Yo hubiese... Lo hubiese pasado bien. ¿Cómo? Olvídate. Sí.